Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y hoy vamos a ver el Slim Book Executive. Vamos a ver cómo está este book insignia de ultrabook, de ultraportátiles de la marca y que merece la pena echarle un vistazo. Empiezo a darle a cámara rápida para no tener que pelearnos aquí con este unboxing y es que además me han traído otros componentes que la verdad agradezco muchísimo. El Slim Book Executive, un i7 de undécima generación, pantalla de 14 pulgadas en 3K, gráficos Intelibre XE, cuerpo de magnesio de aluminio que es una pasada, memoria hasta 64 GB de RAM DDR4 a 3200 en dos zócalos, dos USB-C para carga, power, delivery y display por 1.2, Wi-Fi 6AX200 y Bluetooth 5.1 nos prometen 6 a 8 horas de autonomía y solo un kilo de peso. Yo creo que a día de hoy no he tenido en mis manos ningún ultraportátil tan premium como este y que hoy vamos a ver qué te vas a encontrar si lo compras y posteriormente haremos un análisis inicial con el análisis final en el episodio del podcast. Bueno, pues aquí ves lo primero de todo la caja que me parece que es una pasada y vamos antes con esto y que es pues muy sencillo, es el teclado Slim Book que tenía muchas ganas de tenerlo en mis manos y echarle una ojeada. Un teclado RGB mecánico que creo que por su precio, te lo voy a dejar en las notas del vídeo también para que le eches un vistazo, merece bastante la pena, merece mucho que lo tengas porque creo, y ya lo he visto, mucha gente que se lo ha comprado, que es un teclado mecánico que calidad-precio es insuperable y encima con el logotipo del pingüino en vez de las ventanas, que yo creo que eso siempre merece la pena. Aquí te lo enseño, USB, y la verdad es que está muy bien en el sentido que, bueno, vas a tener un teclado pues muy interesante, retroiluminado RGB y que las teclas mecánicas funcionan bien. No es un teclado de 100 euros evidentemente, pero merece la pena que le eches un vistazo. Y vamos a abrir esta pedazo de caja del Slim Book Executive. Ya si ves como miman en la marca la presentación, ya no te digo el producto en sí. Una pasada. Lo he tenido que tocar y ahora cuando verás que lo cojo en la mano es que no pesa absolutamente nada. Y son 14 pulgadas, o sea que tienes una muy buena pantalla en unas dimensiones bastante reducidas y un peso que merece la pena. Lo tenemos aquí con ese logotipo nuevo de Slim Book, porque no es el anterior, me parece súper bonito. Serigrafiado a láser. Y aquí tienes el teclado, pero vamos a dejarlo por un lado a ver qué más nos trae la caja, que insisto, me parece una pasada. Me parece una pasada de presentación muy bonita y pocas veces me he topado con una presentación así. Bueno, abrimos, aquí tenemos documentación y aquí también, además de darnos información sobre los productos, B1 of Apps de Slim Book, aquí también me traen otro componente para una revisión. Es la capturadora 4K de Slim Book, que por no 29 euros, bueno, creo que es una pasada. Te voy a dejar en las notas del programa ya las reviews que le han hecho tanto Ainu como Yoyo Fernández de Salmorejo Git, que hablan maravillas por este precio, frente a otras posibilidades que tienes que no están pesando para que sean 100% compatibles con el New Linux. Te vas a ahorrar dinero y, bueno, como ves, en la palma de mi mano cabe. Te viene además con otros dos cables. Un primer cable de USB-C a USB-C, que te puede servir para muchas otras cosas. Y un segundo cable de USB-A, el USB de toda la vida, 3.0 a USB-C, para que conectes directamente a la capturadora. Tienes entradas de HDMI y ya empiezas a capturar con USB Studio, por ejemplo. Muy, muy sencillo. En el próximo video verás cómo yo he conseguido hacer grabando el arranque del Slim Book Executive muy sencillamente. Aquí ves cómo el cargador que viene, tipo barril, con un conector Shuko y como aquí ves, 65 vatios de potencia. Pero, te lo digo ya, admite también USB-C Power Delivery, porque uno de sus dos conectores USB-C, pues permite carga USB-C, que yo ya no puedo vivir sin ese tipo de carga. Pues bueno, vamos al meollo de la cuestión, que creo que lo importante aquí es revisar el Slim Book Executive. Insisto, 14 pulgadas, menos de un kilo, 3K, yo creo que lo tiene todo. Un Toe Patch que, como ves, es todavía más grande de él, el más grande sin duda que he utilizado. Un teclado retroiluminado y, bueno, unos bordes que casi no se ven en la pantalla. Aquí ves el teclado muy bien diseñado con ese botón de power en el frontal que me encanta. Y aquí ves cómo el marco de la webcam es casi, vamos, ajustadísimo y el grosor muy, muy pequeño. Una pasada, no pesa. Y es que también tiene, por la parte trasera, las rendijas, esa bisagra que es una sola que recorre todo el marco inferior de la pantalla. Está muy bien y aquí ves en su lado izquierdo, cierre que es cinto, USB-C, USB-A 3.2, tarjeta SD y el conector combo de auriculares mini-yatt. Para que es tanto auriculares como micrófono. La parte frontal para abrirlo con ese bisel. Y en la parte de aquí otro USB-C que admite este si carga power de lebre 3.2 y HDMI 2.0 y el barril. También la parte de refrigeración de la parte trasera para que le eches un vistazo. Y no pesa absolutamente nada. Una pasada de portátil, portátil premium para que quiera, ligereza, movilidad, diseño, elegancia, lo tiene todo. Vamos a hacer el primer arranque, aunque después del unboxing vendrá un vídeo con el análisis inicial. Para que le eches un vistazo más pormenorizado que de lo que te vas a encontrar una vez enciendas por primera vez. Bueno, aquí nos metemos Cadeneon. Siempre lo pido ya todos los ordenadores que me vienen con Cadeneon porque me parecen una pasada. Y aquí ves el primer arranque en donde ya nos pide, es muy de Slimboon, hacer la configuración inicial. Para que le pongas tú mismo el nombre a la máquina, usuario, contraseña y esté todo adaptado a tus necesidades. Tiene muchísimas distros que puedes solicitar. Y como siempre yo, Cadeneon es mi ojito derecho. Me parece un ordenador espectacular por su rendimiento. Un i7 de undécima generación. Y ya veremos en otro vídeo y el episodio final la valoración que hago de este Slimboon Ejecutive. Recuerda, slimboon.e barra ejecutive. Y ahí vas a verlo, la capacidad que tiene este pedazo de ultrabook que ahora mismo es el buque insignia de Slimboon. Por mi parte nada más, recuerda que todo el análisis que voy a hacer, vídeos, también me puedes seguir en redes sociales en podcastlinux.com. Podrás seguir los episodios y nos vemos muy pronto aquí para seguir haciendo una valoración inicial de este Slimboon Ejecutive. Chao.